hola qué tal sean todos bienvenidos al canal hoy vamos a peinar arlet para esta primavera un peinado fresco que sólo es este unas coletitas y una trencita pero decorado de flores acorde a la temporada espero que sea de su agrado no necesitan muchas cosas sólo necesitan este liguitas y pues yo no no le puse producto solamente estaba mojado su cabello húmedo y aproveché para peinarla pero ustedes pueden ponerle crema gel o lo que sea de su agrado para para hacer de este peinado algo muy lindo espero que esta idea les guste nos vemos en un próximo vídeo más dios los bendiga un saludo Gracias por ver el video.